hola virgo bienvenido a su lectura general para el mes de octubre 2021 estoy muy feliz de estar contigo para ver tus energías para este mes te recuerdo de completar estas informaciones con tu signo ascendente y lunar y también nunca lo he dicho pero no sé ahora me me llegó de decirte que si quieres más informaciones para tu sector sentimental emocional puedes también visión visionar el vídeo de tu signo venus porque venus representa el planeta amor emociones entonces para tu sector emocional puedes ver tu signo lunar ascendente y venus nada más para este sector y también te recomiendo ver el colectivo de octubre porque me parece un mes muy importante todos los meses son importantes pero hay algo hay algo como una aceleración en el en el ritmo en octubre y también está bajo esa energía por eso que puse mi flor cita amarilla que no sé si va a durar hasta todos los signos amarillo para llamar la abundancia la prosperidad la sanación a todos nosotros y también con esta citrina porque me di cuenta que octubre el color amarillo nos puede realmente abrir ese canal de prosperidad de abundancia y sanación entonces no dudes no dudes no dudes no dudes no dudes utilizar este a color este color amarillo vamos virgo signo de tierra cuál es tu energía principal predominante y tengo dos virgo tengo el que está encima de la emperatriz a qué pasa aquí el diablo entonces siento una liberación en este mes la emperatriz la justicia wow ok entonces si el diablo es una energía de liberación de algo hay una justicia que llega a ti que te permite encontrar más balance sobre una opresión una limitación bloqueo una situación negativa una relación hay un equilibrio que se hace con un abuso aquí un exceso de algo y hay como una justicia divina entonces es como una energía de karma que recibes para ayudarte a liberar de algo limitante aquí no sé cuál poner voy a poner el diablo aquí y la justicia vemos necesitamos más más avance en la lectura para darte más detalles sobre este diablo esta justicia o hay algo realmente llega con mucha pasión hay una oficialización de algo muy importante para ti vamos a ver virgo signo de tierra porque no sé todavía si esta justicia es positiva este karma es positivo o negativo o qué por qué vamos a ver el gobierno en octubre 2021 y tenemos ver que no ver que no es en la liberación o que entonces es muy positivo es lo que te he dicho lo sentí liberación nacimiento es como algo estaba dentro de de ti saber cuando bueno solo las mujeres que fueron embarazados siente este al final del embarazo como hay un peso adentro y siente sentimos que es necesario liberar a es este poder adentro que es demasiado que toman demasiado espacio porque ya boom tiene que salir y cuando sale el bebé cuando está el momento de parir cuando todo pasa bien es realmente es un sentimiento de liberación que sentimos verdad a nivel físico y también emocional y ver que no es lo que para hacer una imagen hacer una imagen un ejemplo para que me entiende ver que no es eso es esta liberación como como le la expliqué y también es lo que te permite al nacimiento a la novedad de algo entonces realmente hay una oficialización hay una liberación gracias a la justicia divina que te permite agarrar a agarrar un nuevo camino o que no te vas a sentir más encerrado encerrado más limita o más con cadenas de arrastrar es difícil porque hay que algo que no es ahora libre de empezar oficialmente algo muy bien ahora me gusta y de línea vamos a descubrir los mensajes para ti de línea para ti viergo o que el fuego a el fuego la cólera la cólera por una situación tal vez este diablo aquí entonces se siente ese fuego interno que necesita sacar esa cólera puede ser también a nivel emocional puede ser también un conflicto con alguien una cólera por una situación injusta no sé vamos a ver el pensamiento sobre una situación que te hace pensar mucho hay un fuego adentro que necesitas sacar porque es como un exceso de un un pensamiento entonces mentalizar algo que no te permite dormir por ejemplo que te agita más es como una obsesión aquí y el diablo representa también las obsesiones y tenemos el momento presente el momento presente que es el mes de octubre tenemos el regalo los regalos la justicia divina que llega a la luz que llega algo bueno esa liberación voy a tener que una más perfecto el acontecimiento el acontecimiento el azar que no existe es nada más porque ahora es momento de recibir la corona antes de detener la esta liberación es el momento al presente octubre es el momento de liberarte puede serte a nivel emocional porque vemos venus y la unión entonces puede ser con una persona una relación donde tienes mucha cólera hay situación muy obsesional muy tóxica aquí o puede ser también una liberación de algo que te va a a balancear tú con tú mismo otra vez porque si te siento realmente virgo como muy mal muy preocupado obsesionado por algo con sentimientos emociones de fuego pero de fuego no positivo un fuego que te que no te deja tranquilo ok entonces tranquila te tranquilízate porque llega esta liberación para ti con un regalo del cielo porque porque ahora porque es el buen momento y porque es el buen momento a esos son los secretos universal no podemos entenderlo tal vez en el momento que pasa pero si analizamos más adelante y hacemos una retrospección podemos tal vez entenderlo porque hemos vivido eso hasta este punto tal vez hay también había una resistencia aquí de usted mismo para liberarte de algo había resistido tanto hasta un punto de no no poder más que otra no hay otra solución que dejarlo ir de sacarlo y de liberarte tengo el 7 de ojo de oro de pentáculo que cayó el 7 entonces al nivel del trabajo te veo trabajando bueno te veo mucho activo en los detalles quieres perfeccionar perfeccionándote tal vez una obsesión también tal vez te estás empujando mucho en tu trabajo o para tener dinero hay como queriendo lograr una perfección pero la perfección no existe hay falta de humildad tal vez y es algo que tienes que liberar no sé vamos a ver de ser muy detallista muy nunca es querer siempre más y más y más y más viergo viergo en octubre trabajo economía proyecto el 2 de pentáculo si hay que buscar balance está desbalanceado en algo en la economía o en el mundo en el sector material ok viergo la luna la sota de espada que a mí no me gusta y el 6 de espada ok pensamientos pensamientos realmente una persona puede ser realmente una persona que te da mucho cólera está pensando tal vez tal vez aquí tienes una situación una duda sobre alguien una situación que no está seguro de de lo bueno que puede ser o que tal vez hay una trampa atrás de eso tal vez hay un abuso o de confianza o esa persona está estás te estás viendo por algo otro que tú no no crees me entiendes como pero la aclaración llega al mensaje sobre esta confusión sobre una situación una persona se está moviendo eso tienes que también a nivel laboral tal vez hacer mover esa confusión aunque hay tal vez tienes que como si tienes que tener como más más poder sobre esa situación como decirte bueno si me regresa el mensaje de manera más claro y yo lo transmito ok la torre los enamorados son dos cartas mayores aquí hay algo muy fuerte wow rueda de fortuna sobre el 5 de espada muy bien 9 de copa 4 y el sol perfecto el sol que está entonces son los regalos soluciones es bienestar bueno veo que hay un conflicto aquí veo que hay un algo muy pesado algo fuerte aquí en tu vida viergo profesional económica pero la decisión se va a tomar la decisión se va a tomar para estabilizar esa situación puede ser a nivel de económico una injusticia un abuso de confianza como le dije una pérdida un robo un no sé lo que puede ser pero aquí llega la la decisión final para estabilizar esa situación inestable además siento que tú vas a a tener como se dice a recibir perdón una decisión que te va a permitir a reequilibrar tu economía no quiero decir que va a tener mucho más dinero este mes pero hay una estabilidad que tú puedes tomar una decisión tú o te llega una decisión un aclaramiento que te puede estabilizar puedes tener un apoyo económico también de alguien que tiene poder de decisión que te va a tener un sobre tu caso entonces con la justicia y el rey de espada veo realmente un juicio un abogado que va a equilibrar eso un banco que te dice estás aprobado por este crédito algo así es algo oficial de todo modo para reequilibrar este desequilibrio económico con la torre y los enamorados realmente algo te cayó encima la verdad algo te cayó encima que rompe que destruye tu mundo laboral o económico un algo que que hay que reconstruye la torre es desmolición por reconstrucción se tiene que dejar algo del pasado para reconstruir algo con los enamorados siempre estamos con la indecisión porque los enamorados aquí en la economía y en el profesional este tomar decisión que vamos a hacer para restabilizar esta situación a salir de esta pérdida de 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 este acontecimiento fuerte que que me lleva a cambiar totalmente algo hay que tomar una decisión yo aclarar estas dos la temperanza con el caballo de oro te puedo anunciar que la curación de esta situación en la economía va a ser no te voy a decir que este mes se arregla todo no porque el caballo de oro es una energía lenta y la temperanza la templanza también pero la curación las vas a tal vez empezar a sentir como esta estabilidad con algo más estable no suficiente pero por lo menos empezar la primera piedra de construcción reconstrucción porque tienes que entender que la situación se va a mejorar curación con el tiempo pero el caballo de oro lo que es bueno es que si avanza demasiado lento pero es porque él quiere llegar a buen puerto y quiere quedarse entonces es para una estabilidad de algo serio aunque a veces mucho dinero no nos sale de todos los problemas de una vez pero se va también igual que aquí veo que tu situación económica o algo que estabas trabajando hace mucho tiempo todavía necesita tiempo para lograr el objetivo final pero cuando lo vas a lograr vas a hacer algo estable y seguro la rueda de fortuna con el 5 de espada siento también la rueda de la fortuna la economía sobre un engaño sobre una mentira como te lleve con la sota de espada que no me gusta sobre una situación de abuso de lo que sea se está moviendo se está moviendo la rueda de la foto me dice que se pone en marcha no sé a dónde pero se pone en marcha con el sol siento que se va hacia un aclaramiento y hasta tal vez una solución porque veo que realmente tú has pedido mucho mucho tal vez ayuda apoyo a manifestación al universo y me dice que ahora este mes tienes que relajar de javier de javier su mental deja de ya existe tu manifestación ya existe a dado todo tu corazón en algo ahora deja ir y deja que las cosas trabajan como la justicia divina para ti o que quería aclarar esta torre con los enemas enamorados que el caballo de espada aquí la advertencia es no tomar decisión rápidamente tienes una decisión que tomar el caballo de espada te va a empujar a salir de una situación con el espíritu de guerrero de fuerza y no sé si están una otra por favor 8 d 8 de copa siento aquí que tu decisión bueno te siento muy fuerte muy guerrero de salir de esta situación de y dejar algo atrás creo que este mes vas a poder tener esta decisión esta decisión están orientado al dejar ir soltar algo que no es más que se destruyó de todo modo y te veo avanzar hacia un movimiento puede ser totalmente a otro lugar otro lugar cambiar totalmente de entorno aquí entonces usted lo ajusta no sé si es por tu casa por tu trabajo pero te veo ir a una distancia bastante empezar de nuevo y salir y cortar con esa tradición cortar con esa ese abuso quiero verla otra vez el 9 la emperatriz emperatriz deja ir usted tiene un plan usted tiene una novedad vercano que usted quiere crear algo nuevo para ti para tu vida profesional o económica entonces ya lo has manifestado se va a manifestar porque hay una liberación entonces relájate relájate la mente y nada más enfócate en tu creación es lo que me dicen aquí y suelta suelta esta esta problemática es muy importante no te queda en realidad en realidad con la negatividad de un hecho de una persona viergo 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 octubre dudas esperamos respuestas necesitamos aclaración bueno sobre un viaje te vive yo yo siento que tú te vas a ir hay dudas todavía este mes es el mes de liberación vas a tener tal vez tomar el tiempo para tomar esa decisión hay hay algo y por eso que la economía se necesita tal vez equilibrar para hacer ese ese desplazamiento justicia wow justo y gratitud ok vas a poder este mes en general viergo tomar la decisión de dejar algo pesado algo fuerte algo una situación que no no te deja avanzar la justicia llega te libera de una manera de una otra te da una herramienta te da una un aclaramiento también para que tú este mes ves como puedes desplazarte porque hay una una distancia aquí entre el punto a el punto b donde está el nacimiento la crea tu creatividad aunque entonces es un mes y también de no apresurarte de no querer hacer esa creatividad de un día al otro porque eso no existe eso no es posible pero a empezar como te dije con las primeras piedras de la fundación pero siento que no es donde estás ahora ok porque es necesario liberarte de una situación porque te siento un cólera en cólera tienes que dejar esta cólera que no que no obsesionada obsesionada obsesiva en sí aunque vamos a ver a nivel sentimental si es por una persona por una relación y viergo en octubre viergo en octubre por favor viergo signo de tierra viergo en octubre viergo en octubre triángulo triángulo si no me sorprendo traición o un conflicto una tierra y energía cierta que se interpone en tu relación en tu vida emocional viergo pasión estamos con el diablo aquí entre el triángulo y la pasión puede ser puede ser un triangular una relación de tres aquí liviano pero lo que necesitan es aliviar esa situación aliviar tu emoción porque este fuego de pasión te están quemando compromiso fertilidad wow bueno aquí amor correspondido bueno aquí te puedo decir que este fuego destructor porque lo siento no lo siento positivo con el triángulo esta pasión pero se va a calmar se va va a vas a recibir una calma en esta fuga o el fuego se va en el aire va a como decir a res arrepentir esa pasión para que se asuaviza que no sea tan caliente el mismo punto porque lo que es el compromiso porque vas tú a una relación más estable con el tiempo porque el aire te lleva te lleva en ese camino de compromiso tal vez hay una grande pasión por alguien y ahora se quiere comprometer con la justicia puede ser un matrimonio o lo que sea si se oficializa una relación y hacia tener construir una familia saliendo de una problemática aquí en el triángulo saliendo de una interferencia lo que siento puede ser que tu pasión ahora es necesario liberarte de ese fuego pasional para levantar también tu relación hacia una relación más calma más más armón de armonía puede ser más estable y para cuando está las fundaciones entonces puedes empezar a construir fertilizar esa relación puede ser que cambia de residencia para llegar a vivir a comprometerte con esa persona porque tengo el 4 d de basto con el juicio es como despertarte a un despertar sobre la estabilidad tal vez estabas 3 inestable no el 3 no es el triángulo me no sé usted ahora lo puede ser este mensaje recibir para ti o es para tu compañero tu compañera no sé pero hay alguien de los dos que hay una correrá tal vez sobre un desequilibrio entre uno que está por la estabilidad del compromiso la oficialización de esta relación y el otro que no quiere perder lo que quiere controlar esa relación en el estado de pasión por qué tiene tal vez miedo 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 a a perder su libertad es lo que siento aquí hay como una problemática si oficializó si me comprometo tal vez voy a perder mi libertad como tengo que cambiar toda mi vida por estar con esta persona o tal vez estaba esperando hay como un juego de poder entre los dos aquí es lo que veo pero aquí hay un los dos de estas y jugando hay una toma de decisión este mes para reequilibrar esa relación es lo que siento aquí y es a través del movimiento de la acción de una liberación de una como se habla de una manipulación puede ser una dependencia emocional que no le permite a suavizar a suavizar esta fuga del fuego no sé está usted un poco en real la verdad voy a ver con la tríad se me aclara viergo 2 si dos es dualidad y se necesita aislamiento se siente solo viergo y viergo o se necesita aislar un momento viergo sufrimiento está sufriendo solo tiempo es cuestión de tiempo tiempo otra vez viergo que está pasando con riesgo por favor si hay una obsesión de pensamiento que hace vuelta el nunca y siempre regresa siempre regresa y escoger vez hay necesidad de escoger una última para el viergo por favor la eternidad la elevación entonces 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 con una grande atracción una grande pasión y está esperando esa y tienes cólera porque hay problema para para verse tal vez la distancia como yo he visto o tal vez no sé un problema o tal vez la persona está casado y necesita también divorciar no sé entonces en esta espera de todo modo como sea o si ya estás con esta persona te sientes sola estás con dolor porque el tiempo pasa y tú no te puedes sacar de tu cabeza o esta persona o la problemática de su relación y los que me dices que los caminos en octubre se te va a permitir abrirse para un regalo te va a permitir abrirse para poder escoger el camino de evolución para ti hacia la estabilidad yo creo que realmente hay un problema hay una problemática de comprometerse o de necesidad de comprometerse tal vez necesitas expresar que tú necesitas esta estabilidad con esta persona si no lo has expresado pero la verdad hay una oficialización oficialización que se necesita hacer bastante rápido entre ustedes para poder salvar esa situación o salir tú de tu espera obsesional de una persona que esperas hace mucho tiempo para oficializar o está en secreto si es una triangular pero hay alguna elevación de todo modo porque está el sol está la clara la claridad y tal vez se va a oficializar esta relación un regalo algo te va a ayudar a aliviar ese peso emocional que tienes ok viergo cuál es el chakra por favor para ayudar al viergo en octubre viergo viergo en sol luna y ascendente octubre 2021 por favor cuál es el chakra para viergo en el chakra para viergo no quieres aunque la confianza la confianza sí confiar no perder la fe pero es más que todo aquí tener confianza en tú mismo la autosuficiencia también a confiar que las cosas se va a liberar se va a aliviar también entonces trabaja el anclaje la tierra tu con la tierra tu con tu en la rutina ayuda mucho al anclaje una rutina cada día lo que sea bueno si quieres una idea que yo practico todos los días en mi rutina es la limpieza de mi casa y de mi jardín es mi rutina de la mañana y eso me permite estar en el momento presente cuando limpio mi casa o mi jardín solo estoy en lo que estoy no pienso a lo que tengo que hacer más tarde a veces ni respondo al teléfono porque yo estoy en mi limpieza en mi limpieza mi limpieza la limpieza es interesante porque limpia las energías cada día hacemos mover las energías también y sacamos las energías sucias para dejar entrar nuevas frescas igual en el jardín trabajo descalzo en la tierra descalza en la tierra limpio las hojas muertas dejo la tierra respirar etcétera etcétera esa es una una de tantas otras manera de trabajar el anclaje pero bueno y yo comparto con usted mi rutina que me ayudó por muchos muchísimos años y que ahora no no me puedo no puedo dejar eso hace parte de mí tal vez lo puedes probar lo importante es de encontrar su manera de tener esa conexión con la tierra y esa ese anclaje y esta seguridad confianza que necesitamos para no perder en muchas energías y estar fácilmente de estabilizar o de estabilizar así que muchísimas gracias darle like si te gustó comparte comenté suscríbete si no lo has hecho y para una lectura personal me puedes contactar con mi email y mi whatsapp que dejo abajo de este vídeo muchísimas gracias hasta luego chao chao